El valor de lo que importa En esta oportunidad nos encontramos en Aldea La Justosa, sector merendón de Choloma Choloma es conocida como la capital de la maquila y además de eso, ha venido a estos sectores Dircia Reyes nos cuenta a continuación cuál ha sido todo este procedimiento como emprendedora en este municipio Hola, buenos días Mi nombre pues es Dircia Reyes vivo pues aquí en la Aldea La Justosa y nosotros pues somos, cuando digo nosotros me refiero a mi esposo y yo, verdad Nació la idea del emprendimiento porque desde pequeña pues hemos sido nosotros emprendedores con mi mamá mi mamá nos enseñó bastante al trabajo duro pues yo comencé en la maquila desde que tenía mis 14 años en la maquila ya pues con el tiempo logré hacer instructora instructora supervisor, de supervisor estuve como 12 años de ahí a ser ingeniero y de ahí pues yo ya iba comprando mis maquinitas y ya pues ahora he logrado ya tener ya 22 máquinas y poco a poco hemos estado haciendo un poquito más grande el negocio del taller hacemos solo un bloomer básico, es un viking básico y nos sentimos muy contentos y agradecidos con Dios primeramente por la oportunidad que nos ha brindado primero pues de hacernos de nuestras máquinas después de conseguir la gente que es bien difícil en este tiempo conseguir personal para un taller porque la gente solo dice maquila y maquila, nosotros los talleres pues no brindamos lo que es los derechos, verdad por la situación que somos un taller no tenemos no tenemos el montón de dinero, verdad somos un taller como cualquier otro taller hay talleres de carro, hay talleres de bicicleta hay talleres de moto nosotros somos un taller de costura y así pues ha nacido el deseo y el interés de que cada día pues estamos empleando un poquito más de personas de la tercera edad yo me siento muy contenta con el grupo de trabajo que tengo ¿Cuántos empleos tiene actualmente? Actualmente somos 23 ¿La materia prima cómo hace? La materia prima la compramos en Choloma hay bodegas para comprar la materia prima ¿Ahora con la exportación? Con la exportación pues ahorita estamos mandando para Nicaragua y más que todo nuestro mercado ha sido Guatemala nos ha tocado duro porque nos ha tocado emprender hasta Guatemala poner todas las docenas en un carro ir a buscar el cliente bajo la lluvia, bajo el sol sin vender nada pero lo que más me ha ayudado a mí a perseverar es la fe que tengo porque sé que Dios nunca deja desamparado a nadie Estas son de las cosas positivas que podemos resaltar del municipio de Choloma donde hay personas que han luchado durante muchos años y que además de ser ya emprendedores que han tenido éxito ahora exportan a otros países además de eso también generan el empleo Desde el municipio de Choloma les informó Rogelio Tren